Mañana al amanecer dos hombres pelean a muerte No más por una mujer, caramba que mala suerte Ahora la gente murmura y se veía tan decente Uno defiende su honor, otro no sé a qué se atiende La tentación fue su error, otra que el diablo no duerme Más fuerte es una mujer, que aquella yunta de bueyes Un día no salía José, dejando a su esposa en casa Creyendo que él era fiel, otro hombre la acariciaba Fue suerte o casualidad, descubrir que lo engañaba Llegó temprano esta vez, avisa, quería invitarla Que rabia llega y ve, no estaba sola la ingrata Al panteón van a llevar, dos muertos que ya no cuentan Sonriendo los ve pasar, en casa otro la espera Que triste morir así, porque no valía la pena De luto no se vistió, es una viuda contenta La historia me la contó, alguien que estuvo con ella La historia me la contó, alguien que estuvo con ella La historia me la contó, alguien que estuvo con ella Cayendo y levantando fue mi vida Y fue cada caída dolorosa Pero me levantaba con una nueva herida Para seguir la senda tormentosa Cuando nos encontramos frente a frente Tu amor me remontó por las alturas Te fuiste y me dejaste, hundido nuevamente En un abismo lleno de amargura En las altas y bajas de la vida A ti te tocará caer más hondo La suerte te depara una sola caída Una sola no más, pero hasta el fondo ¿Por qué no te seguiste sin mirarme? ¿Por qué no me dejaste solo y triste? Yo sé que de este golpe no voy a levantarme Por tanto que te quise y me quisiste Que amargas son las horas del tormento Cuando ya no esperamos el alborado Tú seguirás tu rumbo con el remordimiento De haber hecho mi vida desgraciada En las altas y bajas de la vida A ti te tocará caer más hondo La suerte te depara una sola caída Una sola no más, pero hasta el fondo La suerte te depara una sola caída Que haré lejos de ti Prenda del alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré Por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor ¡Como quitarle el brillo a las estrellas! ¡Como quitarle el brillo a las estrellas! ¡Como negar que sufre el pecho mío! ¡Como borrar de mi alma esta pasión! ¡Como quitarle el brillo a las orificaciones! es para ti tal vez el cruel destino nos condena mi bien de que me olvides tengo miedo mi corazón me dice ya no puedo no puedo mis angustias soportar como quitarle el brillo a las estrellas como un felipe corre el ancho río o negar que sufren el pecho mío como borrar de mi alma esta pasión lo miraron en el viejo bar del pueblo bien borracho por el luto y la tristeza ya no hay vino le gritaba el cantinero tenía el piso tapizado de botellas y salió trastabillando por tan ebrio cuando solo le alumbraban las estrellas tropezándose y rodando a cada paso poco a poco abandonó su viejo pueblo un macabro sentimiento lo impulsaba que profundo es el cariño verdadero el amor y la pasión que le guardaba lo llevaron a buscarla al cementerio con el ansia que sentía de mirarla como loco comenzó a escarbar la tierra esa noche hasta las uñas le sangraba pero pronto vio la fosa descubierta hay quien dice que de gusto hasta gritaba que pensaban que clamaba un alma en pena le miraba las mejillas arrugadas y el amante la creía estar sonriendo la encontró ya con el cuerpo demacrado y aún así él la colmaba con sus besos de sus ojos solo el hueco le quedaba pero a él le parecían dos luceros nadie duda de una entrega apasionada porque ahí con ella lo encontraron muerto hay quien dice que fue un acto desquiciado otros dicen que fue peor que un sacrilegio yo les digo que el cariño de aquel hombre desde entonces es eterno allá en el cielo cuando te fuiste por siempre de mi vida sentí morirme pero no te importó tú me dejaste llorando tu partida me abandonaste no hubo compasión tarde o temprano el tiempo hace justicia y a ti querida te apuesto en tu lugar ahora me mandas decir con tus amigas que te perdone que quieres regresar andas diciendo que estás arrepentida que estás sufriendo que piensas en volver eso debiste pensar antes de irte ahora te aguantas ya no te quiero ver ándale dulce venganza el cielo me ha brindado cuenta saldada a mano estamos no te preocupes nunca me duda que la vida se cobra y hasta la risa tenemos que pagar andas diciendo que estás arrepentida que estás sufriendo que piensas en volver eso debiste pensar antes de irte ahora te aguantas ya no te quiero ver no te quiero